A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo es esto, banda? ¿Cómo es? ¿What? ¿What? Amigo, si estás con gripe, no la ves, es carnal No lo haga, compa Porque si no, todos nos contacteamos ¿Qué dijiste, cabrón? No, nada ¿Eh? Nada Te voy a madrear, ¿eh? Te voy a buscar y te voy a madrear, ¿eh? ¿Cómo me vas a buscar si aquí estoy? Bájale de huevos, ¿eh? Bájale What the fuck Parque de diversiones para hombres Cosas de hombres Esta comida es típica de mi país Pero, José, ese plato está vacío Lo sé ¿Qué dijiste sobre mi patria? Mi cara cuando Mi cara cuando por fin consigo novia Y me sube a su historia diciendo Lo que pasa es que ustedes viven del físico Vamos a hacer ¿Qué me hablas, querido, que sí? En otra rana, no, 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 no. Te contamos todo sobre los viernes Los hombres heterosexuales que se sienten atraídos por otros hombres Solo los viernes A ver, a ver, a ver, a ver No me siento traviesa Otra vez de loca Que no puedo controlarme Hay veces en que solamente necesito Un hombre Tom Holland Tom Holland Y Zendaya Ay, 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 ay Bésame, cabrón Bésame, hombre hermoso Tom Holland Y Zendaya Lo mismo Pero más barato Wadafuck Motel vegana Habla Tasteri Ay, bombón Estoy listo para amar Nena ¿Acaso eres misterio? ¿O por qué me ilusionas tanto? Ay, 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 ay Chicos Apúntala, apúntala Bro, apúntala Anota eso Anota eso Ah, caray Con razón el pasaje ha subido Otro level Mi Latinoamérica Otro level Oh my God Que duro ¿Es pasar mi cumpleaños? ¿Lejos de mi tierra? Te extraño, mi Dumbo Paradake Por mi novio es el reflejo joven De Leonardo DiCaprio En su adolescencia Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué rico Qué rico que va a ser Ah Tampoco se trata de mentir por convivir En otra rara noticia Para noticiar La gente bien noticia Bien noticiosa V operators Viejita Ahí está tu plato preferido pero que el pollo no se cocina primero pero si tú me has dicho papá quiero comer pollo ya hija ya te serví o si no espérate que venga tu mamá y te lo prepare bueno hombre de florida ensucia sus manos con mantequilla de cacahuate y golpea vecino alérgico a cacahuates es un demente yo en la tienda probándome ropa que me queda horrible en el vendedor hoy que fachero que es que fachero que es por favor que me por favor en la película el peter de tom holland se quedó sin familia novia amigos y pobre pan donde latam se volvió latinoamericano de golpe bienvenido a mi mundo mientras tanto en el top talk algún día tendré mi propia flaca y no volveré a usar la tuya y también te digo una cosa no seas egoísta cuando tu suegra ya te dice hijo pero de todo a la' no mi dos mil veintidós febrero veintitrés besos cero cada vez que salgo me confunden con andrew garfield soy el de la izquierda por si acaso Uff, menos mal me lo dijiste, menos mal me lo dijiste Yo quiero de lo que fuma este tipo El reto es hacer 5 puntos y unirlos para formar una estrella Pero el verdadero reto es hacer los 5 puntos y unirlos con este filtro Realmente está muy difícil porque parece que no sabes dibujar Vamos a ver el resultado En otra rara noticiosa provincial, la gente viene noticias que no sea bien noticias Me rompió el corazón, Mou Perrito se pone triste luego de que una ola le destruyó su castillito de arena Todos los hombres ¿Sabías que las personas bajitas que suelen reírse solas Es porque escuchan chistes de las hormigas? Vamos a ver Cobarde, no mereces llamarte hombre Cobarde, cobarde Ay, 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 chicos Ay, ay, billete, 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 chicos El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero Michael Amaru, buena compita Se portó bien el ratoncito Vamos a ver Mira, güey Yo no me llevo así como tú te estás llevando de pesado, eh, pinche mamón ¿A qué edad te enteraste que los años bisiestos Son años que se tienen que dormir dos veces por día sí o sí Y que si no lo estuviste haciendo Lo puedes recuperar durmiendo conmigo hoy Ay, 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 chicos Ay, jeje Ay, 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 ay Ok, me prendí cañón Takahiro Shoki Hay que registrar el nombre, güey No nos lo vayan a ganar ¿Por qué terminaron con su ex? Suelten el chisme, güey Suelten el chisme A huevo, chismesito ¿Quieres la versión de ella o la mía? Porque la de ella está más interesante Hasta yo me agarro odio Tenga, toma, ten Si usted me besó estos días Tiene buenos gustos Pero también tiene un micro Tu amigo te toca La nalga ¡Qué rico! La mano, ¿qué? Eric, ¿eres gay? Tiene buenos gustos Tiene buenos gustos